edu ecuador tv noticia de última hora alto funcionario de la asamblea envuelto en caso de corrupción así es amigos indignante una alta autoridad del gobierno en funciones confirmó que si se dio el reparto de hospitales y que al presidente de la asamblea césar litardo le tocó el hospital de ellas de quevedo que el martes pasado fue allanado por la policía y fiscalía que investiga contratos irregulares la fiscalía y personal de la policía realizaron un allanamiento en el hospital general del ies de quevedo por presuntas irregularidades en la contratación y compra de insumos dicho hospital estaría involucrado el presidente de la asamblea césar litardo la acción judicial a las oficinas administrativas y financieras de la casa de salud se realizó la noche del martes pasado hasta la madrugada de hoy la fiscal de turno karina guanopatín y personal de criminalística resguardados por elementos de la policía nacional y de las fuerzas armadas se encargaron del operativo que terminó con el decomiso de computadores y documentos el país está cansado de tanta corrupción ahora ya sabemos por qué la mayoría de la asamblea apoya a este gobierno corrupto neoliberal el pueblo está cansado deben irse todos pero ya el pueblo quiere elecciones anticipadas se están llevando los dólares fuera del país ya basta no lo olvides de compartir y suscribirte para estar atento a las últimas noticias gracias